Los que están ahí en su casita, ánimo que Dios les bendiga Cantamos Poder Cristiano, esta preciosa alabanza Y dice así Oiga, yo necesito algo para mi vida No tengo nada en este mundo infiel Yo marcaré un sonido al cielo Oiga, yo no puedo ir Le pediré que limpia mis pecados Oiga Le pediré que limpia mis pecados Le pediré que guarde su camino Le pediré que si lo puede hacer Diego Chávez Y Poder Cristiano El Poder de la Música Y Poder Cristiano Están conmigo en este mundo infiel Nunca hallarás la paz para tu alma Hasta que luce a Cristo mi Señor El Poder de la Música Le pediré que si lo puede hacer Le pediré que me guarde su camino Le pediré que si lo puede hacer Y vamos a cantar otra preciosa alabanza para todos los amigos En esta oportunidad Y esta preciosa alabanza es el fin del mundo Se acerca ya Gracias Gracias No puede ser Las ganas de disc primera La canción Strava Lo 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 El fin del mundo se acerca ya, el evangelio se acabará Y las señales se están mirando, se están cubriendo como escrito está En aquel día andará la gente, desesperadas por su maldad Será muy tarde en aquel entonces, los que predican ya no estarán Querido amigo, Cristo te llama, no hagas por tu corazón Ríndete a Cristo, Él tiene tu alma, y tendrá parte en la resurrección En aquel día andará la gente, desesperada por su maldad Por su maldad, será muy tarde en aquel entonces, los que predican ya no estarán Querido amigo, Cristo te llama, no hagas por tu corazón Ríndete a Cristo, Él tiene tu alma, y tendrá parte en la resurrección Hoy tengo paz y consuelo, dice esta alabanza ¡Fuérate! Cuando Jesús me encontró, pagaba yo sin consuelo Cuando Jesús me encontró, pagaba yo sin consuelo Ahora camino con Él, porque ha cambiado mi vida Ahora camino con Él, porque ha cambiado mi vida Buscaba yo sin consuelo, buscaría este alabanza Buscaba, política en la resurrección Buscaba, felicidad Viste en la felicidad Y no Que Cristo me pueda dar Desde cuando andamos en el mundo Llenos de toda maldad Pensamos que esa es la gloria de nuestra humanidad Ahora camino con él porque ha cambiado mi vida Con que Cristo encontré lo que el mundo me miraba Busca la felicidad Y no la pura en tu vida No entiendo más y con suelo Que Cristo me pudo dar Bendiciones a todos nuestros amigos esta noche De esta colonia El Han Santa Cruz Muloa Y les vamos a dejar un mensaje a los amigos de esta noche Cristo les ama amigos de Santa Cruz Muloa Muloa Saludos a todos ustedes Invitados también para que se acercan a este lugar La puerta es Cristo Cantamos El mensaje para los amigos Y dice así Diego Chávez Y poder cristiano El poder de la música El poder de la música El poder de la música Y el poder de la música ¡Puede la música! ¿Ahora sí? La fuente es trito para entrar al ritmo celestial Si tú quieres participar, abájate del mar ¿Por cuál también tú no estás? Si tú resuelves, tú estás ¿Quién sabes qué haces tú? Tu cuenta se le dará por cuál camino ¿Cómo suena poder cristiano? Son dos caminos los que van hacia la tierra El más angosto es de Dios El hacho de satán ¡Oiga! El doble es el cual camino Si tú resuelves, tú estás Y tú resuelves, tú estás Y tú resuelves, tú estás Y tú resuelves, tú estás Poder cristiano, estamos en vivo y en directo para todo el mundo Ahora voy a ver que canten los hermanos de la iglesia del Jordán Ahí voy a pedir a los camarógrafos que enfoquen a la iglesia Y vamos a escuchar a la iglesia cantar el coro Invitemos a los amigos y les vamos a decir que Cristo les ama a través de ese coro Dígalo, ¿por cuál camina? Eso Si tú resuelto estás, dígalo Si tú Bien sabes que a Jesús dígalo, bien sabes que a Tú cuentas le darás, ¿por cuál? Yo sé que los hermanos de aquí pueden cantar más fuerte Solo la iglesia dice ¿Por cuál camino? ¡Qué bonito! Si tú resuelto estás, dígalo, viene Si tú Bien sabes que a Tú cuentas le darás, ¿por cuál? ¿Quién dijo que los hermanos de Reu no cantan? Se oye precioso ese coro ¡Qué bonito fue el cristiano! Cantamos por última vez Y con todas las fuerzas dice ¿Por cuál camino vas? Si tú resuelto estás, si tú resuelto estás Si tú resuelto estás Tú cuentas le darás, ¿por cuál camino vas? ¡Eso! 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 ¡Eso!